Estoy convencido que la próxima presidenta de la república será una científica, una mujer egresada de la UNAM con maestría, con doctorado, investigadora, preparada. Lo que la educación ha hecho para con Claudia Sheinbaum, ahora Claudia lo va a hacer para los jóvenes, para las niñas y para los niños de todo México y del Estado de México. Les pido que hasta donde tope nos vayamos con Claudia Sheinbaum Pardo.